¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet. ¿Sí me voy a quedar en Madrid? Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado. ¿Te vale clara o le apretamos un poquito más? Me vale.